Quería mostrar una solución simple que hemos empezado a utilizar para poder aplicar en Power BI lo que es los tipos de cambio. Es decir, a nosotros habitualmente los clientes nos están consultando sobre la necesidad que tienen ellos de poder aplicar distintos tipos de cambios para poder presentar los informes consolidados en multimonedas. Es decir, es normal mostrar las distintas sucursales que estén en distintos países y tratar de unificar todo en un solo tipo de cambio para poder hacer cifras comparables. Normalmente eso es bastante complejo si estamos trabajando con distintos ERP. A su vez el ERP no tiene conexión directa con los tipos de cambio para mantenerlos siempre actualizados. Entonces, en función de eso nosotros hemos creado una solución. Yo les voy a mostrar. Esto está disponible en nuestra página web, sanchezweb.com. Bueno, acá ustedes van a tener bastante información. Fíjense que hay en un lugar, una que se llama divisas. Dentro de divisas nosotros vemos lo que serían los tipos de cambio, el crossover, que sería el cruzado, digamos, donde hay distintos tipos de monedas y día a día se viene actualizando. Todos los días del año tenemos una cotización. En este caso siempre referenciado al dólar. Entonces tenemos, por ejemplo, para el 26 de mayo la cotización de lo que serían pesos argentinos, brasileros, chilenos, libras esterlinas, yuanes y euros. Siempre contra el dólar. Y a su vez podríamos ver la curva de cotizaciones de cualquiera de estas monedas en los últimos 18 meses. Y actualizado al día. Ahora bien, ¿cómo podemos llevar esto a Power BI? Vamos a hacerlo. Primero que nada ustedes van a copiar esta dirección que está puesta acá, que es una API que hemos creado, que va a ser gratis el uso. Es decir, yo la comparto ahora en YouTube para que todos los que accedan la puedan usar. Van a copiar esta dirección, ¿bien? Simplemente hacemos un copy, ¿bien? Y nos vamos a la aplicación de escritorio del Power BI. En la aplicación de escritorio del Power BI entramos a obtener datos. Una vez que estamos en obtener datos, ponemos web. Elegimos. Captamos el dato. Pegamos la dirección que nosotros tenemos. Ponemos a aceptar. Si les pide una validación de usuario y demás, directamente pongan acceso anónimo, porque como les digo, esto va a estar disponible gratis para todo el que la quiera usar. Lo estamos captando. Y tenemos una pantalla de presentación que es exactamente la misma que teníamos en la web mía. ¿Bien? Fíjense que acá está. Vamos directamente a lo que es el editor de queries, que se llama en el Power BI. ¿Bien? ¿Dónde están puestas? Una cosa a tener en cuenta. Para que funcione bien, la configuración tiene que estar en inglés. ¿Bien? Por el tipo de separador de miles que... Perdón, el separador decimal que tienen las unidades. ¿Ok? Acá le podemos poner un nombre, se llama currencies. El que tenía, lo dejamos ahí. Ponemos guardar y aplicar. Y ya tenemos nuestro modelo o nuestro conjunto de datos del tipo de cambio. Si esta misma acción nosotros hacemos en cada uno de los conjuntos de datos que nosotros utilicemos, comerciales o el que fuera, donde nosotros necesitamos aplicar un tipo de cambio, lo van a tener sin ningún inconveniente. Y a su vez recuerden que esto se actualiza constantemente en función de lo que nosotros tenemos en la web. Digamos, de mi sitio, digamos, en mi sitio web está la API, donde se está actualizando constantemente. Para poder hacerlo manual, ustedes simplemente de la versión de escritorio, hacen actualizar y automáticamente se le va a poner el tipo de cambio correcto acá. Fíjense que se está conectando, se cargaron 623 filas, que son los poco más de dos años que... casi dos años que hay cargado. Bien, ahora bien, si ustedes tienen la... Esto es con la versión gratis de Power BI que es la versión de escritorio. Si ustedes tienen la versión Pro, que es la versión Pro o la Premium, que son las versiones pagas de Power BI, ustedes podrían publicarlo. Bien, me va a pedir guardarlo. Le vamos a poner un nombre. Bien, esto lo voy a poner en el escritorio. Ok, le pongamos un nombre. Le puedo poner el nombre FX2. Voy a poner, porque yo ya tengo un FX1. Lo vamos a publicar. Elegimos el área de trabajo donde queremos publicarla. Yo le llame FX, que es la denominación internacional, digamos, de lo que es los tipos de cambios. Y acá sí nosotros vamos a poder elegir la frecuencia de actualización. Es decir, la frecuencia de actualización automática va a depender si nosotros tenemos o no una versión Pro de Power BI. Pero con la versión Grátis la podemos hacer manual. Y ustedes pueden tener todos sus conjuntos de datos acá creados. Es decir, mayores de cuenta, reportes de venta, de compras, de gastos, o lo que fuera que sean importes que necesitamos transformar con algún tipo de cambio. Y hacer la actualización manual aplicando este ícono. Y acuérdense, es sin pagar un centavo. Ok. Si nosotros tenemos la versión Pro, bueno, acá está publicándose. Vamos a ver la una que yo ya tengo publicada si ganamos tiempo. Yo veo en mis áreas de trabajo. Acá está. Fíjense, bueno, acá justo se está levantando la que acabamos de largar. Pero fíjense que yo tengo ya una creada. Bien. O la vamos a hacer en esta que acabamos de cargar. Fíjense que yo levanto y tengo todos mis tipos de cambio. Bueno, perdón, no las he creado todavía. lo tengo que poner acá. Vamos a poner una tabla simple para que ustedes la puedan ver. Donde pongo la fecha. Bien. Ponemos simplemente la fecha y los distintos tipos de cambio. Ok. Bien. Lo grabamos y listo. Bien. Vamos a grabarlo. Ya tenemos nuestra tabla. Esta tabla, digamos, no es necesario construirla porque nosotros lo vamos a usar en las fórmulas de los conjuntos de datos que tengamos. Aplicar este tipo de cambio a las distintas monedas para poder hacer la unificación. Recuerden que siempre está referido al dólar. Ok. Volvemos acá. Vamos a hacer lo que sería la actualización automática o programarla. Fíjense como yo ya acá tengo una creada donde yo tengo ya la actualización que se corre todos los días a las 6 de la mañana. Entonces, ¿cómo hago yo eso? Yo puedo venir acá, vengo en configuración y fíjense que me voy a lo que dice actualización programada. Ingreso a la actualización programada, lo activo, pongo la zona horaria, en el caso mío es Argentina. Bien. y le puedo asignar alguna hora para que lo haga. Depende de la versión que tenga, si tienen la versión PRO pueden ser 8 veces al día la actualización, si tienen la versión PREMIUM 48 veces al día lo que es la actualización. Yo pongo que sea todos los días a las 4 de la mañana. Le podemos poner una dirección de correo para decirle que nos avise si hubo una caída de servidor, no se actualizó, lo que sea. aplicamos y ya está. Venimos de vuelta al conjunto de datos y fíjense que me dice que la próxima actualización va a ser a las 4 de la mañana del día de mañana. Bueno, eso era todo, simplemente es para mostrarles. Recuerden que para poder hacer uso de esta herramienta tienen que entrar el link digamos de la API con el desarrollo este está en este link. bien, copienlo para poder usarlo y está libre de uso para todos. Bien, muchísimas gracias. Los invito de paso a visitar la página web bien, mía, donde van a tener bastante información. Es decir, la página web es sanchezdeweb.com un poco los servicios que brindamos y principalmente fíjense en lo que es formación bien, los distintos cursos. El próximo 1 de junio arranca el focalizado de finanzas corporativas bien, es decir, es aplicar Power BI a las finanzas corporativas de la empresa y vamos a usar justamente esto para poder consolidar estados financieros de la empresa en distintas monedas vamos a usar justamente esta aplicación. Cualquier duda estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias. Gracias.